¡Gracias! ¡Gracias! Mira, Sofia Sin tu mirada sigo Sin tu mirada, Sofia Dices que éramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar Él te hizo soñar Ya no te creo Ya no te deseo Solo te dejo Solo te deseo Mira, Sofia Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime, Sofia Sé que no Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Yo, 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 yo Mira, Sofia Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada, Sofia Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada, Sofia Dime, Sofia Dime, Sofia Dime, como te mira Dime, como te mira Mira, Sofia Sin tu mirada Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Dime, como te mira Dime, como te mira Dime, sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Yo, 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 yo Mira, Sofia Sin tu mirada Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Si al final Dices que éramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar Él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te dejo, solo te deseo, mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía. Formidable.